¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza. ¡Bien! 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 ¿Cuánto tiempo ya? ¡Bien! 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 referente, lo lamento, pero así son las cosas, quería comentarles que, bueno, en caso de que ustedes no me sigan en redes sociales, arroba tenigan en todos lados, por si acaso, yo he estado haciendo estas últimas semanas va a ser alrededor de un mes y medio, una campaña de recaudación para un próximo EP, disco y lanzamiento de un disco de Megaman que es a través de Ko-Fi en esta plataforma nosotros podemos hacer recaudaciones con ciertos límites, con ciertos beneficios para ustedes también y lo hemos estado haciendo precisamente para poder grabar y para poder hacer este lanzamiento en vivo, que ya está listo ya lo vamos a anunciar en algunas fechas más en lanzamiento sobre todo, y en la grabación del disco va a depender obviamente de cuánta plata se recaude, etc, etc vamos a narrador de un 15% y lo vamos a cerrar en dos semanas aproximadamente, así que si les interesa apoyar la campaña, vayan en este momento a KO-FI slash TN y pueden revisar ahí más o menos los temitas que teníamos pensado para rearmar, porque bueno, esto es como una especie de reedición con banda de primer disco que es Sea Busters, que este año además cumplí cinco años full, todo Megaman todo lindo, todo todo muy azul, todo muy kawaii todo muy metalero, así que eso, vayan a chequearlo y como les decía, esta campaña la vamos a cerrar en dos semanas y dependiendo de la cantidad de plata que se recaude, vamos a hacer los anuncios correspondientes de bueno, vamos a invertir la plata en esto, bla 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 con la plata que llegó vamos a invertir en 20 temas sí, lo vamos a invertir en el metro para ir a tocar el pasaje del metro para ir a tocar literalmente dale así que bueno, esa es la primera noticia vayan a chequearlo después, la noticia que le da el nombre a este podcast el olor a pizza nos enteramos de ediciones especiales hay un par de temas de noticias de ediciones especiales pero esta es muy curiosa porque del nuevo juego de las tortugas ninja perdón, de la nueva película de las tortugas ninja mutant mayhem xbox anunció nuevos controles y cuál es la particularidad de estos controles además de estar obviamente tematizado con todo lo que tiene que ver de las tortugas ninja digamos estéticamente no solo tiene la estética sino que además viene con olor a pizza el control que es una cosa muy curiosa no sé cómo lo van a hacer no sé cuánto va a durar no sé si va a estar rico el olor a pizza de los controles pero bueno ahí están y de hecho hay un par de concursos para ganárselos así que si quieren pueden chequearlo pueden buscarlo y bueno además si les interesa pueden chequear la película y obviamente también hay un pequeño descuento en xbox para comprar el último juego de las tortugas ninja que es el Shadows Revenge también así que ahí pueden chequear todo y que es un buen show de hecho para mí era de los juegos del año pasado los jugamos acá en el stream con el metaru de hecho estuvo muy entretenido como para cerrar el año pasado de hecho sí justamente y recuerden que está el DLC ahora así que ahí para que lo puedan disfrutar verdad está el DLC así que pueden ir a chequear todo lo que tiene que ver con xbox y las tortugas ninja para chequear si les interesan los controles si quieren bajarse el último juego los DLC etc sí qué opinas no sé si es primera vez que sacan un control de algo con olor no sé tendría que meterme a indagar yo he conocido varios productos pero sí controles porque me acuerdo que antes venía los raspa y huele en las revistas esas cosas pero encima con olor a pizza puede salir muy mal me parece el olor a pizza tiene que ser como muy especial como para que no sea un desastre sí hay una ligera diferencia entre el olor a pizza y el olor a pata sí el olor a rodillas como por ahí estamos en ese nivel sí bueno hablando de ediciones especiales me va a saltar una noticia como va a pasar a esta que también tiene que ver con ediciones especiales en el contexto de la Comic Con de San Diego si no me equivoco que se ha estado llevando a cabo estos últimos días se anunció la edición limitada de la Play 5 de temática de Spider-Man 2 que está obviamente pronto a lanzarse y está bien linda está obviamente negra completa con diseño ahí como 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 decirlo ahí lo van a ver pero tiene un diseño rojo con el logo de Spider-Man ahí como entresacado de la consola que está bien bien bonito y obviamente viene con DualSense ahí con un diseño similar y está también está hermoso así que si les interesa pueden chequearlo no sé si está el precio por ahí yo creo que va a costar lo que está saliendo la consola ya pero bueno va a estar no creo no creo que esté barato pero bueno creo que lo anunciaron sin precio así que todavía si cuando se anuncie el precio probablemente lo vamos a estar con todo acá sí posiblemente como va a venir con el juego vaya a costar lo mismo que sale con Bantle ah y ahí aquí dicen que el diseño precisamente este como entre sacado en verdad es como que el negro se está comiendo el rojo es por obviamente la temática de simbiote que viene con el juego ¿no? sí así que ahí lo puede chicar el 20 de octubre pero va a estar disponible la consola a partir del primero de septiembre ah perfecto primero de septiembre sí ya y bueno en el contexto si no me equivoco esto también salió en el contexto de la Comic Con como va a ser ahí en el pase gol es que salió el último trailer yo no sé si además esto lo sacaron un poco porque ya se había filtrado y todo el mundo sabía que esto ya estaba más o menos confirmado lo hablamos acá en la Cuatrifuerza y es que se anunciaron los personajes que vendrían en el primer combat pack del Mortal Kombat 1 es decir ¿qué personajes vendrían? vendrían por el lado de Mortal Kombat vendrían Ermac vendrían Quan Chi y uno de los más interesantes de este combat pack que serían Takeda Takashi que es uno de los personajes nuevos que anunciaron o que estuvieron presentes en Mortal Kombat X Mortal Kombat 10 si se quiere que es hijo de Kenshi y discípulo de Scorpion sí y bueno es uno de los personajes favoritos de todos los que jugaron Mortal Kombat X e incluyo a mí me encantaba al personaje de de Takeda lo he encontrado muy interesante ya que tiene tiene unas armas bien bien bacanas que son como unos látigos como con Spina o tal y por el lado de los guests o de digamos los invitados que no son personajes canon de de Mortal Kombat entrarían toda esta temática de superhéroes o de antihéroes si se quiere entrarían Peacemaker que ya están que bueno esto todavía todo está filtrado pero Peacemaker Omniman de la serie Invincible y Homelander de The Boys estos serían los tres personajes que se estarían anunciando de momento para Mortal Kombat y obviamente el trailer ahí se mostró empiezan a aparecer los personajes de uno y la verdad es que obviamente la gráfica del juego es espectacular se ven todos muy bien pero bueno básicamente el trailer es como un teaser empiezan a aparecer los personajes de uno empiezan a sumar afectan todos y Sam sacaba el trailer ahora una de las cosas que sí se criticó un poco de de este trailer o de estos personajes si se quiere es que bueno la temática de antihéroes es como que está muy marcada en dos personajes que son obviamente Omniman y Homelander pero Peacemaker es como John Sinan traje sí definitivamente es eso entonces es como extraño podrían de repente haber elegido como otro personaje porque claro Homelander y Omniman tienen como esta estética como muy de como anti-Superman si se quiere o como de Superman malo que obviamente ahí Netherrealm es experto porque Injustice 2 tiene toda esa temática o toda esa estética como de Superman se vuelve malo y toda esa onda el Injustice en general de hecho así que van como súper bien con la estética Netherrealm slash Mortal Kombat pero Homelander es como no sé bueno no sé ahí bueno queda como criterio de ustedes del público ver qué opinan de cada uno de los personajes pero bueno por lo menos lo que yo he visto y lo que yo he digamos sacado también de estos trailers es eso John Sinan es como que me es difícil no ver a John Sinan en ese personaje sí bueno en este caso le salía casi gratuito a Netherrealm porque como es parte de la distribución de Warner exactamente Peacemaker es un personaje muy directo es un personaje que salió justamente para la plataforma de HBO así que derechamente es Warner sí es como oye qué podemos ah ya ok préstamelo no tuvieron que pedirle permiso a nadie no ese fue toma el bono por sacar el nuevo mortal bueno no me acuerdo si este trailer lo conversamos pero sacaron otro trailer que tiene que ver con lo que vendrían a ser como Milena y un trailer más de historia ¿no? Milena y Baraka y toda esa historia que como que vendría a contar cómo Milena pasa a ser de la princesa o estar como infectada si se quiere como con el gen de los Baraka así que bueno ese trailer también estuvo presente hace poco lo lanzaron hace poquito y obviamente vendría con la incorporación de Lin May que es Milena o como bueno una especie como de antecesora de Milena no sé no sé como que le van a cambiar el nombre a Milena cuando se transforma como en Tarkatan pero bueno está Tania y está Baraka también en este trailer se supone que es un trailer mostrando lo que era como los guerreros Umgin que en el fondo son los Targaryen parte del trasfondo que ha tenido Mortal Kombat y el trailer obviamente lo coloca un poco más extenso a mostrar los personajes que no se habían anunciado pero son parte del roster que va a salir durante el juego y lo que sí fue como lo más criticado se podría decir en redes sociales es que los Targaryen la raza de los Baraka en este los Targatan eso los Targatan en en este en redefinición del Mortal Kombat en la entrega es que es una enfermedad sí es un poco extraño es una sí es un poco digamos no sé porque claro en el dada la sensación por lo menos hasta el Mortal Kombat 11 que eran como una raza aparte nomás no era como una enfermedad claro que son parte del Netherrealm de por sí claro exactamente así que bueno ahí obviamente les dejamos los trailers para que los chequeen y toda la información que tiene que ver con los DLC y los personajes que se anuncian vamos con otra noticia esto es muy interesante hablando de Comic Con esto ya es una noticia más relacionada al territorio nacional a Santiago de Chile específicamente porque durante la semanita nos enteramos de que se anunció por parte del gobierno de Chile esto es como casi como una noticia aparte pero bueno casi como que afecta algunas cosas relacionadas con el mundo de ñaño y de los videojuegos particularmente así que básicamente la noticia es que había anunciado que durante los Panamericanos en Santiago todos los eventos que convocaran a más de 2.000 personas iban a estar en evaluación y eso afectaba no solamente a conciertos que fue obviamente la primera preocupación de mucha gente porque estaban anunciados los restos de Chili Peppers Man Skin The Weeknd creo que estaba incluso hasta Dua Lipa metida en esa fecha y como que el anuncio inicial del gobierno fue como todos los demás que no sean los Panamericanos se suspenden y después obviamente tuvieron que salir a decir que los conciertos y los eventos masivos que ya estaban confirmados para esas fechas si iban sino que los nuevos iban a estar en evaluación ahora eso obviamente consideraba también eventos como la Comic Con y si no me equivoco también Expo Game que también estaba por ahí por esas fechas si por lo menos la actividad que se desarrollan dentro de Santiago si lo que si como para ir complementando la nota es que el motivo que dijeron por lo cual tomaron la medida es justamente porque necesitan la dotación de carabineros si eso va ahí saquen sus propias conclusiones pero si ese era supuestamente el motivo necesitamos como policía para estar atentos a todo lo que tenga que ver con los panamericanos 24-7 aparte que los panamericanos no son dos días digamos son dos semanas enteras claro así que bueno dentro de todo ahí uno podrá evaluar pero bueno y mi última noticia del día de hoy que es está relacionada con Diablo y con Blizzard es que sacaron un parche hace unos días el parche 1.10 si no me llamo 1.1.0 que bueno tuvo repercusiones en la comunidad bastante interesantes básicamente este parche llegó a nerfear hartos exploits que habían estado usando los jugadores para subir de nivel más rápido durante este mes y medio que ha estado el Diablo 4 disponible y bueno básicamente eso el parche llegó a nerfear muchos de estos exploits y obviamente se enojó mucho de la comunidad porque bueno da la sensación de que habían otras intenciones detrás y es que obviamente ustedes sabrán el Diablo 4 es un juego que mientras más tiempo gastes en el juego mientras más grindeos hagas mientras más necesites digamos comprar las cosas que te permiten avanzar de nivel más rápido y todas esas cosas mejor para Blizzard básicamente decían que el parche había tenido como estas intenciones económicas si se quieren detrás como que la gente tenga que grandear más tenga que comprar más espaces y expansiones y bueno subidas de nivel y todo ese tipo de cosas y como que eso obviamente enojó un poco a la gente ahora a raíz de este enojo y de este feedback negativo que ha tenido la comunidad con el parche es que Blizzard anunció algunas cosas relacionadas con los próximos parches dijeron básicamente que no iban a sacar un parche de nerfeo tan grande como este en el futuro y que obviamente el propósito no era ese sino que el propósito era un poco nivelar las razas de que obviamente hubieran otras alternativas de builds de personajes de que fueran más viables y que se yo pero bueno todo eso está digamos a discusión de la comunidad y lo que ellos sientan de que de que fue el efecto real del parche y por último que perdón una última cosita que básicamente la próxima vez que vayan a sacar un parche es decir el 1.1.1 que ya está anunciado me parece va a venir con un desglose de los del parche digamos con todo lo que afectaría el juego por lo menos una semana antes para que la gente lo pueda analizar y lo puedan conversar y puedan dar un feedback previo a Blizzard antes de lanzar los parches si lo que suele ocurrir cuando se lanzan parches más masivos o tan importantes en otros juegos es que lanzan como un servidor beta y ese servidor beta hacen las pruebas valían de que está todo ok obviamente lo valían con usuarios que son como entre interesados gente que hace QA etc para entregarle FIPA y verificarse que esto no rompe con lo que ya estaba dándose anteriormente otro claro tanto lo que significa es que por lo cual por lo menos es una medida que se esperaba era que los parches vienen con notas indicando cuál es el desglose de lo que hace cada cosa y obviamente esto prepara un poco las builds etc la gente que hace guía así que pillarse así como tan masivo como lo fue no diría que es raro pero si es peca de inexperiencia un poco de la gente que está actualmente en Activision Blizzard porque claro siendo la empresa que ya ha tenido trayectoria detrás de todo esto que se presente este tipo de problema es por lo menos pecar de novato si no y además que bueno una de las cosas que la gente de la gente se queja además del tema del nerfeo y por supuesto y todo lo que tiene que ver con el entre comillas para lanzar el juego es lo abrupto que fue el lanzamiento del parche es decir fue casi como de un día para otro entonces es por eso que la gente como dices tú la gente que hace guía la gente que hace speedruns la gente que juega el juego vía más seriamente nadie se esperaba el parche y obviamente todos fueron directa o indirectamente afectados negativamente por el lanzamiento del parche siguen diciendo que algunos personajes quedaron tan tan mal balanceados que tienen que volver a jugarlo derechamente claro claro derechamente entonces bueno es ahí con las noticias de Blizzard habían un par de noticias más de Blizzard pero ya te hago el pase Pato para que la haces tus noticias ya bueno antes de comenzar con mis noticias tengo varios anuncios editoriales que aquí me están arreglando no me matan los audífonos no oh le van a sacar el plastiquito no yo le iba a mencionar yo le iba a mencionar pero no quise decir nada bueno a que se debe esto se debe en parte a que estamos probando la cámara Canon EOS R50 que nos pasaron para reseña ahorita no hay un par de días más para poder sacarle provecho y que tiene la particularidad de que puedes conectarlo al PC como webcam que buena así que por eso me pueden ver ahora como full HD en HD y no con tanto ruido así que por eso me pueden ver más feo de que de costumbre pero vamos así que agradecemos a Canon por la oportunidad y vamos a estar después sacando la reseña con nuestras impresiones aparte de eso tengo varias cosas que no han llegado esta semanita porque ha estado bastante movida la industria entre ellas agradecimiento a KFC que nos mandaron cositas por el día del periodista ay que buena si nos regalaron una indumentaria así como botellitas llaveros para sacarnos las pelusas así que bastante el kit bueno un tarrito para el quechuk si el G también nos pasó algo para el día del periodista que había quedado pendiente hermoso ahí nos pasaron delicatessen para picar cosas así un kit bastante interesante así que agradecemos al G por el gesto no lo esperábamos pero bien bonito sí y hay una campaña de marinela para la gente que no sabe marinela es justamente de los productos que son el gancito entre otros los pingüinos y están justamente teniendo una campaña gamer conviértete en leyenda junto a marinela la gracia es que debes encontrar el código en el empaque del producto marinera preferido entre gancito pingüino rellita o manqueque ingresarlo en la página marinera promo.cl rellenar los datos y así de fácil estarás participando por premios tales como sillas gamer audífonos teclados mouse y la posibilidad de ganar un setup gamer todo incluido y estos sorteos se realizan los viernes buena hace cuánto no me como un gancito me dio un antojo ahora nos trajeron varios varios productos por ese lado ay que rico así que ahí nosotros también vamos a estar haciendo la difusión en redes debido a que es parte de una una campaña que nos invitaron a participar y lo cual estamos muy agradecidos y obviamente la información la pueden encontrar en la página marinelapromo.cl mortal ahí justamente voy a mostrar porque no lo encontraba van a haber sorteos diarios del 26 de julio al 25 de agosto y específico los días viernes van a ser los sorteos de 5 piezas gamer totalmente equipadas pero que se encuentran computador monitor mouse teclado sillas y escritorio oye pato corrígeme si me equivoco pero veo en la página que son tus audífonos los que se pueden ganar o no si justamente muy bien los hyperx cloud bastante recomendados muy bien también me han servido harto en la pega así que ahí lo pueden disfrutar y obviamente también hay reseña del producto por si quieren saber más la otra noticia que tengo editorial que estoy ya fuera del packaging que nos pasan y estamos muy agradecidos es que Street Fighter 6 y Nurse Cloud presentan Steel Sessions esto con el motivo de la celebración del 50 aniversario quintigésimo quintigésimo aniversario de hip hop 50 aniversario sí y la gracia de la campaña es que van a estar sacando productos de discos de platino Steel Sessions que reúnen a los mejores artistas del género con el fin de lanzar una banda sonora original que incluye canciones inspiradas en las imágenes sonidos y acción de la franquicia Street Fighter qué buena sí ahí justamente en la página en Paua.cl pueden encontrar la noticia de qué se trata la campaña quién está participando porque se encuentran entre los artistas Benny me sorprende que no hayan considerado artistas de nerd por sí pero bueno yo creo que más que nada porque nerd clothing y Steel Sessions deben ser como un grupo cerrado ¿no? sí sí justamente van a ser uno dos tres cuatro cinco seis temas perfecto y obviamente dicen que todos son los que están anunciados por ahora y pueden haber más anuncios antes de la fecha de lanzar buenísimo así que ahí pueden averiguar más ahora sí vamos con la primera noticia que es que Starfield está lanzando cortos animados para introducirnos al universo del juego wow sí como parte de la iniciativa parece que está aprendiendo un poco de del fenómeno de cyberpunk claro que lanza estos cortos que no duran más de tres minutos y la gracia que tiene es que cuentan un poco la perspectiva de quiénes son como los que están dentro del universo de Starfield la animación se llama The System Settle y cuenta como la perspectiva del piloto la perspectiva del huérfano la perspectiva de la banda insisto son tres cortos no duran más de cinco minutos pero están muy bonitos así que si quieren averiguar más al respecto de la animación que justamente quienes son los que participan y todavía pueden revisar en la página de youtube de Bethesda porque ahí se encuentran disponibles las animaciones y yo creo que también van a poder encontrar que como son tan cortas no sé si los van a subtitular o van a hacer etcétera pero por lo menos es una vuelta bastante interesante de cómo presentar una nueva franquicia verdad los japoneses lo hacen mucho eso que lanzan como los proyectos en los cuales sacan el videojuego y sacan el anime respectivo así que ahí lo pueden ver están muy bonitas las animaciones y están muy dedicadas así que ahí lo pueden ir disfrutando y obviamente se pone todo en contexto de que va a salir el juego el 6 de septiembre para Xbox y PC la otra noticia que tengo es que Futurama llega a Fortnite genial si como parte de la continuación de la temporada lanzan los personajes que van a estar presentes en el juego inclusive la nave y hacen como la parodia de la el homenaje de la intro original de Futurama y podemos ver ahí que va a estar Fry Lila y Bender oh están muy vagas en los modelos si ya 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 el Mugen derechamente de The Fatal Royal literalmente literalmente ahora si pasemos a cosas que son interesantes pero no tanto porque hace unos días atrás surgió una polémica por parte de una persona que se dio cuenta de que Ubisoft le mandó un correo de que le van a borrar sus datos personales todo esto salió a través de un tweet que obviamente respondió a la compañía y la gente empezó al tiro al tiro así como del guard a reclamar al respecto porque claro pensaban de que podían borrarse los juegos y eso es obviamente algo que no a toda la gente le gusta que le borren sus juegos obvio obvio esto es parte de las políticas que tiene Ubisoft que si no te conectas dentro de los 6 meses a la plataforma de Ubisoft conecta parece que si no te lo guías en el fondo a la cuenta de Ubisoft van a borrar tus datos y obviamente la gracia es que debes conectarte cada 6 meses y mucha gente salió a reclamar al respecto ante lo cual Ubisoft tuvo que salir a aclarar un poco la situación y digo un poco porque en realidad lo que se va a borrar es la actividad de tu cuenta la duración de la inactividad de cuenta información de conectividad del sistema etcétera pero la librería y en lo cual se incluyen los juegos que han sido comprados no son motivo de borrado no son considerados para ser borrados ya pero tu información si o sea tus save files y todo eso claro y para eso tuvo que salir obviamente a actualizar los términos y condiciones y explicar un poco más la situación si o sea se entiende las razones por las cuales lo hacen y es que tiene que no más que eso se debe a temas de acuerdos de privacidad de datos de la unión europea la gdrp después de cierto tiempo los datos automáticamente tienen que ser eliminados ellos tienen una política de seis meses pero si debe haber un periodo en el cual es como el derecho al olvido claro si por eso no lo entiendo más claro y por lo mismo era como parte de la protección de datos que están para cumplir los términos que son parte de la unión europea pero si que bueno que aclaren un poco más esto porque mucha gente se había asustado al respecto si obvio bueno siguiendo con las noticias de Ubisoft es que salió hace unos días atrás el anuncio de que finalmente decide cancelar el desarrollo de Immortals Fenyx Rising 2 ¿eh? ¿cuál? no el Immortals Fenyx Rising 1 la gracia que tiene es que es como el pseudo God of War pero que era bastante detenido lo cual tú controlas a a la personaje principal que no me acuerdo como se llama en este momento sorry y exploras este mundo gigantesco en busca de los dioses misiones etc y que mucha gente le gustó es un juego que nosotros también tuvimos la oportunidad de jugarlo y estuvo bastante entretenido por decirlo menos sí que obviamente como pasan estos títulos mundo abierto es que encuentra que es muy repetitivo etc sufre de desacondiciones pero aún así es un título que entretiene bastante y que mucha gente lo tomó por sorpresa el anuncio de que entregó Ubisoft y solamente se limitó a decir de que está destinando los recursos de este proyecto a otros proyectos que todavía no han sido anunciados Mitch así como me da la tita que esté pasando por esta situación pero sí es que a veces hay juegos que es como que los tiran y de repente es como ah podríamos hacer una secuela pero después de un rato es como que lo piensas fríamente y no funciona y en cambio tenemos al juego de piratas ahí intentando surgir que se le han dado como ocho años bola sigo ya sigamos Sea of Stars el juego que está siendo desarrollado por el mismo estudio que creó Team Messenger y que es un RPG tipo Chrono Trigger va a estar llegando día uno para PlayStation Plus y Game Pass que brutal encima este juego este tenía la música de Yasunori Mitsuda si justamente y este se va a transformar en el primer título que oficialmente sale en ambas plataformas simultáneamente wow rompiendo barreras si debería ser la tónica general en todo caso totalmente nada nada de que exclusividad de que salga para allá sobre todo con juegos indie si un juego indie que va a salir en todo es como ¿por qué no? ¿por qué no? sí así que para Game Pass obviamente la gente ya está acostumbrada pero para la gente de PlayStation Plus quizás sea una novedad de que llegue día uno un título indie y denle una oportunidad al juego porque yo estuve jugando la demo que estuvo disponible en el Steam Summer Sale y está bastante bueno uy qué bacán es lo bueno obviamente el título también va a salir para Nintendo Switch y PC mortal y oh me llegó otra notita editorial ya Ratchet & Clank oficialmente sale para PC y salió hoy día nice la gracia del título es que estuvieron trabajando en el estudio de desarrollo en el título y obviamente uno de los grandes barreras que tenía el juego era que el juego necesitaba sí o sí una SSD para poder jugarse debido a las cargas rápidas al salto entre los entre los mundos que tiene como este tiempo y que era una de las grandes limitantes y luego salieron al paso indicando de que gracias al apoyo de Microsoft ya no era tan requerido así que podían levantarse ese desafío así que ya está disponible y nos llegó por parte de PlayStation la oportunidad de reseñarlo así que lo vamos a estar probando dentro de los próximos días buenísimo sí así que agradecemos a PlayStation por la oportunidad y vamos a estar indicando cómo nos va ojalá 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 que no estroze el PC la verdad sí ah y algo que se me quedó en el tintero para variar es que por parte de Asus nos llegó el Zenbook S13 OLED también para reseñar y listo muy catalogazo ahí vamos a estar publicando dentro de los próximos días el unboxing del producto y todo lo que pueden encontrar porque no lo teníamos preparado no ahí Manito me está apoyando al respecto para mostrar el sí no ah lo están le están haciendo el unboxing ahora así como rápido para no mostrar tantas cosas pero por lo menos la caja que nos llegó viene con parece que es un mousepad o si es como un mousepad de trabajo o es es el es el el es el notebook no 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 es un estuche el estuche para guardar el notebook el Zenbook ya mortal aquí está el producto y vamos a sacarlo rápidamente el unboxing express que estamos haciendo quiero verlo quiero verlo quiero verlo me encantan los Zenbook de hecho mi computador es un Zenbook ahí está este es el modelo del S13 OLED muy delgado así como primera impresión como es la tónica en todo caso de los Zenbook si los Zenbook son así si y viene con Intel Evo i7 así que ahí dentro de los próximos días vamos a estar publicando oficialmente el unboxing no este rápido que tuvimos que hacer algo más presentable por favor y vamos a estar también probando el producto y vamos a estar publicando la reseña próximamente en nuestro sitio Paua.cl perfecto y eso ah hay una última noticia que metí ahí me acabo de acordar me acabo de acordar también sí ya digo última noticia de hecho casi que es noticia de último momento porque salí bien en la mañana me acabo de acordar se anunció la fecha de estreno de Castlevania Nocturne en Netflix la serie de la secuela de Castlevania la tercera temporada que ahora vendría a ser el protagonista Richter Belmont se va a ser estrenada el 28 de septiembre todavía no hay trailer pero por el amor de todos los dioses amigos de una vez lo quiero ver luego la serie de Castlevania una joya si no la han visto aprovechan de verla porque de acá al 28 de septiembre hay que verla porque puta que bueno sí sobre todo las batallas las batallas son los grandes ganadores la última pelea de la última temporada es una cosa es una cosa impresionante contra la muerte sí es una cosa nivel nivel así paralelo la bomba en Oppenheimer la última pelea de Castlevania en la serie así ese nivel oye aquí en Chile por lo menos Oppenheimer ha sido una locura y Barbie también sí y Barbie también sí ambas películas le ha ido excelente pero Oppenheimer como tiene la particularidad de que todo el mundo sabe o le han dicho de que deben verlo en IMAX es que están agotadísimos todos los entratos de IMAX acá en Perú solamente hay un cine IMAX y lo acaban de abrir de hecho en el narcomar que es como el el mall que más cototo que hay acá que no es tan grande pero es bien bonito o sea recontra turístico y claro nosotros fuimos el jueves de estreno a ver Oppenheimer y estaba toda la gente lukeada ¿cachai? el meme el meme ha sido notable el fallero sí había gente que yo veía que salía de una película y entraba la otra a ver con nosotros después la gente la otra salía de porque nosotros fuimos a ver Oppenheimer no nos íbamos a ver Barbie todavía pero gente que salía de ver la película con nosotros al toque metiéndose a ver Barbie ganó el cine sí ganó el cine ganó el cine como decía Cillian Murphy ahí vamos a ver porque este junto a la película de Mario creo que han sido las películas que han llamado más la atención para ir al cine este año sí porque sabéis que encima nosotros con mi pareja con Day somos hartos de ir al cine y obviamente acá en Perú la gente no es tan de ir al cine como en Chile de hecho Montetudo acá promocionan mucho lo que es haz tu evento privado en el cine ¿cachai? porque obviamente eso como la gente no va tanto al cine mantienen los cines con eso también con eventos privados de hecho si queréis podéis ir a jugar si queréis jugar en Play 5 al Cine Planet te podías rendar una sala acá también sí acá también ahora ¿cuánto sale? ahora sí pero acá es mucho más común y llevan mucho más tiempo haciéndolo entonces este claro no habíamos ido nunca a una sala de cine acá en Perú que estuviera tan llena como la que vimos el otro día con Barbie con Obi-Himer la verdad es que nos puso re contentos porque a nosotros nos gusta estudiar en el cine y nos gusta que la gente vaya al cine así que bacá buenísimo así que ahí para la gente que aún no ha ido aún no ha tenido la oportunidad de ver Barbie-Himer vayan sí vayan y de todas formas igual no se desesperen porque dado el éxito muy posiblemente se mantengan por todo el mes en cartelero fácil 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 sobre todo que Oppenheimer es el vendedor de IMAX en este momento exactamente vayan a ver Oppenheimer en IMAX y varias gente ha comentado que justamente colocan Barbie en una sala al lado de Oppenheimer y cuando explota la bomba suena en la sala de Barbie sí ah ya llegaron ese momento llegaron a la bomba muy bien así que eso disfruten sí no de hecho último momento pero cuando es la escena en la bomba así como te juro nosotros tenemos miedo porque encima cada vez hemos ido a ver estas películas y la gente a veces como que se pasa de no sé de que se ponen a conversar o que se ponen a mirar el teléfono y cuando fue el bombazo nada nada silencio sepulcran mirando la pantalla del cine fue maravilloso maravilloso la experiencia cinematográfica del año como dice el pato junto con Mario ha sido maravilloso definitivo y de todas formas recordarles de que tanto Barbie como Oppenheimer ya tenemos la reseña y nuestro querido muy bien cinefilo Harval fue y obviamente le dio notitas positivas sobre todo Oppenheimer sobre todo sí oigan eso ya pues con eso vamos cerrando entonces sí salió un poquito más cortito porque también esta semanita no estuvo tan movida así que no 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 pero bueno ahí estuvimos complementando y vamos a esperar ya la próxima semana para ver si salen más cositas así que agradecemos a toda la gente que nos vio a través de Twitch recuerden que la cotrifuerza sale los días miércoles a contar de las 7 de la tarde hora de Chile en twitch.tv slash pagoacl y nos pueden encontrar en redes sociales como pago.cl o pagoacl dependiendo de la red social estamos en Facebook en Instagram en threads tengo que actualizar ahí la la gráfica también estamos en Twitter ahora ex 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 y mataron pájaro cómo es posible cancelado en YouTube no sé si será la noticia de que no lo van a poder registrar en Japón ¿me viste esa cuestión? por ex Japán por ex Japán sí no lo van a poder registrar en Japón y Yoshiki haciendo la platita sí no yo lo que a menos le falta Elon es plata quizás otras cosas pero plata no y nos pueden encontrar en pago.cl donde podrán encontrar los artículos las noticias relacionadas las reseñas también de videojuegos de cine de productos tecnología eventos y mucho más y recuerden que si no nos vieron o si no tuvieron la oportunidad de vernos o si desean repetir el capítulo va a estar próximamente subido en nuestro canal de youtube de Paguaseil por acá Tenekan tus redes arroba Tenekan en todos lados y aprovecha de pasar el de Metaru arroba MetaruPX en todos lados y ahí le mandamos un saludito oye a quien damos raid aprovechando tengo un amigo que está haciendo stream de TFT no sé si te interesa hacerle raid pásamelo por interno y lo paso por acá es Tristan Piola te lo escribo Tristan Piola ahí está ya vamos a intentar entonces para cerrar bien esto y pasan que cosa se va la cámara ahí sí así que vamos a darle raid y nos despedimos chicos muchas gracias nos estamos viendo chau 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 nos vemos la semana que viene chau 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 Gracias por ver el video.